Señora Baas, yo estaba considerando invertir algo en su zona. ¿Qué me recomienda? En donde sea. Donde considere mejor, está bien. Van a invertir el dinero que les dimos. Sin vergüenza. Señor Serhat, ustedes son de estas tierras. No considera bueno que pregunte antes de invertir. Mire, nosotros invertimos aquí, pero es un área en riesgo. Además, hay otra cosa. No hacemos cualquier inversión. Tiene que ser algo que ayude a la comunidad a desarrollarse, que brinde oportunidades de trabajo y ayude a la gente a salir adelante. Ya conoce el dicho, me imagino. Si tu vecino tiene hambre, no disfrutarás tu comida. Sí. Mi papá no aplica lo que dice. Así es. Voy a refrescarme. ¿Me podrías dar la sal, Abbas? ¿Qué sucede, Janina? No es nada solo. Se me cayó el agua. Es de buena suerte. Abbas, ¿qué sucede? ¿Por qué tiemblas? ¿Eh? Acabas de decir que tienes un pie en la tumba. Cóme, se te va a enfriar. Tiene que considerar los reportes de la cuesta de enero, de la inflación de enero. Suegra, Suhandan fue al baño. Después, Janan tuvo que ir. ¿Estará bien o voy a verla? No te preocupes, Hamid ya no está. La pelea terminó. Por lo que entiendo, las lágrimas que derramaste por Hamid se secaron. Mira tu ropa. Y todo el maquillaje. Pues ya lo había perdido. Estaba intentando cerrar mi herida. Y el capítulo que cerré no está abierto para ti. Ahora es tu turno de llorar. De hecho, nunca creí que tus lágrimas fueran reales. Todo era una mentira. Nunca sentí lástima por ti. Estoy segura que no, niña. De lo contrario, te habrías alejado. No nos habrías separado. Pero mira, Hamid murió. No tienes nada. Tus manos están vacías. Toma. Un premio de consolación. Te harías van a estar aquí. Continuar. Te harías de ver. Un premio de consolación. No te harías ver. No te harías haber. No te harías. ¡Suscríbete! Ordené este platillo para ustedes. Uno de los mejores cocineros de Mardin lo preparó. La versión de nuestros cocineros también es buena. Estoy seguro, pero no tanto como los de Mardin. Janan también es muy talentosa. Prepara unos platillos deliciosos. Gracias, suegro. De verdad, increíble. Qué bueno. Bendiciones. Creo que Abbas está envejeciendo. Sus palabras ya no tienen sentido. ¿Crees que los mayores dicen tonterías? Claro que no, suegra. Hablaba de Abbas. Batif, ve cómo está tu hermana. Aquí viene. Señora Abbas, es un excelente platillo. ¿Por qué tardaste? Estoy aburrida. ¿Qué hora nos vamos, mamá? Yo también. La comida es la única distracción. ¿Ulfet? Cuélgalo bien. Buenas noches a todos. Buen provecho. No es cierto. Escuchen, al principio me sentí ofendida. Pero después pensé que tenía que presentarme y me dije, adelante, Ulfet. Seguro olvidaron invitarme. Ay, futuro yerno. Buen provecho. También para ti, querido. Buen provecho. Miren, se dieron cuenta, ¿verdad? Los de Mirkan escucharon de nosotros y no perdieron tiempo. Se casaron con dos de mis hijas. Desearía que guarde silencio. Ulfet, por favor, siéntate. No, querido, por favor. No te levantes, yerno. Me sentaré aquí junto a la señora Simet. Los mayores deben sentarse juntos. Muchas gracias. Es increíble. Me dio gusto cuando me enteré. Terminaron con sus problemas. Fue lo mejor que pudieron hacer. Las buenas obras siempre son maravillosas. El mal nunca hace bien a nadie, ¿verdad, señora Simet? La paz siempre salvará al mundo. También a los niños. Ya me acordé. Muchas felicidades. Vas a tener un hijo. Es maravilloso. Son noticias increíbles. Sujandán. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Escucha, si en algún momento necesitas algo, puedes decirme. No es necesario. No necesito a nadie, incluyéndolos a todos. Yo criaré a mi hijo. Con permiso, buen provecho. ¿A dónde vas? Ya me cansé de estar aquí. El chofer me llevará a la casa. Felicidades, su hijo. Voy a enloquecer. ¿No tenemos derecho a tomar una decisión como familia y cumplirla? No, la señora Ulfe tenía que aparecer para arruinarlo todo. Abuela, me pones en una situación muy complicada. Es la mamá de mi esposa. ¿Qué podía hacer? No podía echarla. Está bien, Serhat. Pero esa mujer exageró. Lo siento, pero parece como si fuera nuestro maleficio. Nebs y Ham, tampoco teníamos manera de ocultarlo. Meram se iba a enterar tarde o temprano de su embarazo. ¿Cuánto tiempo lo mantendríamos en secreto? Ah, bienvenidos. Los vi llegar y decidí venir a saludarlos. ¿Te quedaste aquí? Llegué con mi mamá. Ella se fue y yo me quedé con Sumrut. Melia, ¿quién te dijo que Suhandan estaba embarazada? ¿Fue tu hermana? No, Latif me lo dijo. Bravo, hijo. Todavía no se casan y ya le cuentas toda tu vida. Mamá, no le hablas a un niño. ¿Qué pasa, hijo? Ya maduraste, ¿no? Todo un hombre. Nebs y Ham, suficiente. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Todavía preguntas. Tu mamá llegó al restaurante y se lo dijo a todas las personas. ¿Mi mamá fue a la cena? Ah, ¿te sorprende? ¿Entonces el embarazo de Suhandan era un secreto? ¿Alguien podría explicarle? ¿Sumrut se durmió? Sí, ya se acostó. Buenas noches a todos. Iré a dormir. También me voy. Buenas noches. Después hablamos. Ándame, Lea. Ve. Tú también. Dile a Doné que te prepare una habitación y ve a dormir. Ya. Vete a dormir. Buenas noches. Dile a dormir. ¡Muchas! 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 CC por Antarctica Films Argentina